Desde el pasado 20 de mayo se dio apertura al calendario para lo que serán los Juegos Intercolegiados Deportivos 2019. Ya la página de Superate para los Deportes de Conjunto se cerró el 17. En esta fecha del conorograma estamos recibiendo la recesión de planillas que ellos deben soportar que se incluyeron en Col Deporte y acá en el Inderva, que hoy cierra la fase de recibirles la información a ellos. Y el 23 estaremos en las charlas técnicas de los Deportes de Conjunto. Col Deporte dispuso de las disciplinas deportivas que tendrán estas justas para la vigencia. 27 disciplinas tiene Col Deporte, nosotros siempre hemos sido a nivel nacional protagonista en varios deportes como atletismo, en deporte de baloncesto también el año pasado y en el fútbol sala que tuvimos tercer puesto a nivel nacional. Inderva trabaja en lo que serán los escenarios deportivos donde se disputarán estos Juegos. Ya tenemos, estamos con nuestro director verificando por todo en los diferentes escenarios que tenemos, en nuestro coliseo, tenerlo en óptimas condiciones, la piscina, el acuatraeco, también estamos mirando si podemos utilizar el parque infantil. Como el año pasado los Juegos inician con la fase municipal y termina con la internacional. Este año tenemos primero la fase municipal que le corresponde a la alcaldía a través de la Secretaría de Educación y el Inderva, la fase municipal, de ahí seguimos a la fase provincial que es en Sabana de Torres, de ahí vamos a la fase departamental que es en Bucaramanga, los zonales son en la ciudad de Cúcuta y está anunciado la final en Bogotá. Los Juegos Intercolegiados son un programa de Coldeportes Nacional donde participan miles de niños y jóvenes.